Bienvenidos a nuestro canal, donde exploraremos los misterios del universo y la sabiduría ancestral. En el día de hoy, nos sumergiremos en un fascinante tema, los siete principios o leyes que rigen tanto el universo en su inmensidad como la experiencia humana en su profundidad. A lo largo de la historia, diversas tradiciones filosóficas y espirituales han reconocido y enseñado estas leyes universales que nos revelan los patrones fundamentales que sustentan la realidad que habitamos. Son principios que nos invitan a comprender y alinearnos con la vasta armonía cósmica que nos rodea. Tanto el universo o macrocosmos como el ser humano o microcosmos están regidos por siete leyes que la llamada sabiduría hermética nos ha transmitido desde la antigüedad hasta nuestros días con la denominación de los siete principios herméticos. Esta sabiduría procede del antiguo Egipto y se atribuyen al legendario Hermes Trismegisto, filósofo egipcio que vivió dos mil años antes de Cristo. Las enseñanzas de Hermes abarcan tres mundos, el físico, el astral y el mental. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje hacia el conocimiento universal y descubramos cómo estas leyes pueden transformar nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Vamos con la primera ley. Ley de mentalismo, el todo es mente, el universo es mental. Esta ley sostiene que el universo en su totalidad es de naturaleza mental. Todo lo que experimentamos y percibimos tiene su origen en la mente. En otras palabras, la realidad que experimentamos es un producto de nuestros pensamientos, creencias y percepciones. Ejemplo, si crees firmemente en tus habilidades y te visualizas alcanzando el éxito, es más probable que te sientas motivado y tomes acciones que te acerquen a tus metas. Por el contrario, si constantemente te enfocas en pensamientos negativos y dudas, es más probable que experimentes bloqueos y limitaciones en tu vida. Número 2. Ley de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Esta ley establece que existen correspondencias y similitudes entre los diferentes niveles de existencia. Lo que se manifiesta en un nivel, se refleja en otro. Existe una conexión entre el macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el ser humano. Ejemplo, la forma en que interactúas con otras personas y te relacionas en tu vida diaria refleja como te percibes a ti mismo. Si te sientes seguro y valorado, es más probable que muestres respeto y empatía hacia los demás. Por el contrario, si tienes una baja autoestima, es más probable que te muestres crítico y desconfiado hacia los demás. Número 3. Ley de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve. Todo vibra. Esta ley sostiene que todo en el universo está en constante movimiento y vibración. Todo tiene su propia frecuencia vibratoria, ya sea en el plano físico, mental o espiritual. Nuestras emociones y pensamientos también emiten vibraciones. Ejemplo, si te rodeas de personas positivas y llenas de energía, es probable que te sientas contagiado por su entusiasmo y te encuentres en una frecuencia vibracional más elevada. Por otro lado, si pasas tiempo con personas negativas y pesimistas, es probable que te sientas afectado por su energía y te encuentres en una frecuencia más baja. Número 4. Ley de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Esta ley sostiene que todo tiene su opuesto. Los extremos opuestos son simplemente diferentes grados de la misma cosa. La dualidad es una parte inherente del universo y solo podemos experimentar la luz a través de la existencia de la oscuridad y viceversa. Ejemplo, el día y la noche son polos opuestos de la misma realidad. No podemos experimentar plenamente la belleza de un día soleado sin haber experimentado la oscuridad de la noche. Además, los aspectos positivos y negativos de nuestras experiencias nos ayudan a crecer y evolucionar como seres humanos. Número 5. Ley de ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. Esta ley sostiene que todo en el universo tiene un ritmo y un ciclo. Todo tiene sus momentos de avance y retroceso, de crecimiento y declive. Todo se mueve en patrones cíclicos, al igual que el movimiento de un péndulo. Ejemplo, la vida está llena de altibajos. Experimentamos momentos de éxito y felicidad, así como momentos de desafío y dificultad. Estos ciclos nos permiten apreciar y valorar los momentos positivos y también nos brindan la oportunidad de aprender y crecer a través de los desafíos. Número 6. Ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley, la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Esta ley sostiene que cada acción tiene una reacción correspondiente. Todo lo que experimentamos en nuestras vidas tiene una causa, ya sea evidente o no. No hay coincidencias o suerte aleatoria, sino que todo sucede de acuerdo con esta ley. Ejemplo, si cultivas hábitos saludables, como hacer ejercicio regularmente y comer alimentos nutritivos, es probable que tengas una mejor condición física y goces de buena salud en general. Por el contrario, si llevas un estilo de vida sedentario y te alimentas de forma poco saludable, es más probable que experimentes problemas de salud a largo plazo. Número 7. Ley de generación no de género. Existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. Este principio se manifiesta en todos los planos. La palabra, género, significa generar, crear, concebir, producir y va más allá del plano físico. Esta ley sostiene que existe una polaridad masculina y femenina presente en todas las cosas. No se refiere exclusivamente a géneros biológicos, sino a principios creativos y generativos. Estos principios se manifiestan en todos los niveles de existencia. Ejemplo, el principio masculino se asocia con características como la acción, la fuerza y la objetividad, mientras que el principio femenino se asocia con características como la intuición, la receptividad y la creatividad. Estos principios se pueden observar en todas las áreas de la vida, desde la creación de una obra de arte hasta la formación de relaciones interpersonales equilibradas. A medida que llegamos al final de nuestro viaje a través de los siete principios o leyes que gobiernan el universo y al ser humano, nos encontramos con una comprensión más profunda de la realidad en la que vivimos. Estas leyes universales nos invitan a explorar nuestra conexión con el todo, a reconocer el poder de nuestros pensamientos y a alinearnos con la armonía cósmica que nos rodea. Hemos aprendido que la mente es la base de nuestra experiencia, que nuestras acciones y su repercusión están interconectadas, y que todo en el universo vibra y se mueve en patrones cíclicos. Hemos explorado la dualidad presente en todo, los ritmos naturales de avance y retroceso, y la causa y efecto que rigen nuestras vidas. Además, hemos comprendido la importancia de equilibrar los principios masculino y femenino en todas las áreas de nuestra existencia. Estas leyes no solo nos brindan conocimiento, sino también herramientas prácticas para vivir una vida más plena y consciente. Nos recuerdan que somos co-creadores de nuestra realidad y que nuestras elecciones y acciones tienen un impacto significativo en nuestra experiencia y en el mundo que nos rodea. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria, podemos cultivar una mayor claridad mental, una mayor armonía en nuestras relaciones, una mayor aceptación de los ciclos naturales de la vida y una mayor responsabilidad en nuestras elecciones y acciones. Recuerda que estas leyes no son solo teorías abstractas, sino guías prácticas que nos invitan a explorar nuestra propia naturaleza y a vivir en armonía con el universo. A medida que nos sumergimos en la comprensión de estas leyes y las aplicamos en nuestra vida diaria, nos convertimos en agentes de cambio positivo tanto para nosotros mismos como para el mundo que nos rodea. Así que te invito a que continúes explorando, profundizando y experimentando con estos principios. Sigue aprendiendo, creciendo y expandiendo tu conciencia. Recuerda que el poder está en tus manos para crear la vida que deseas y para contribuir a un mundo más armónico y amoroso. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y por dedicar tu tiempo a explorar las leyes universales que rigen nuestro universo y a nosotros mismos. Gracias por ver el video.